Amor, 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 amor Amor, 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 amor Da, da, da Da, da A veces siento que me pierdo en el pasado Tu sintonía con vivir por todos lados Tus sentimientos que no quiero recordarlos El universo me muestro el otro lado Tu amor eterno me grita enloquecido Que la distancia y el tiempo son amigos Amor, 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 amor Amor, 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 amor Down, down, down Daddy down A veces siento tu mirada deslista Y tu sonrisa un poco desgastada Te doy momentos que podemos ir armando La música se cruzó entre tus labios Destellos veo en el aire con sonido Y caminando de la mano no cautivos Amor, 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 amor Amor, 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 amor Down, down, down Daddy down A veces siento que te puedo ver flotando Tu alegría me deja disfrutando Son emociones que no puedo ni explicar Como un fragmento de una pieza sin armar El arte siento en tus manos con sentido Estar descalza en la tierra y en el nido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amor, 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 amor Amor, 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 amor Y ahorita A veces siento que me pierdo en el pasado Tu sintonía con mi piel por todos lados Son sentimientos que no quiero recordarlos El universo me mostró el otro lado Tu amor eterno me grita lo que sigo Que la distancia y el tiempo son amigos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.